Con el bailarín del año, por supuesto. Ay, por supuesto, mi amor. Mira, el 2013 ha sido un año súper grande para ti. Muchos logros. Y terminaste, digo, vas a terminarlo con una gran nominación por segunda vez consecutiva en premio. Tú, cuéntame. Así es. Muchas bendiciones del cielo en mi carrera artística. Gracias a Dios, a mis fanáticos, a ustedes por el apoyo. Mi nuevo bebé, Ámbar Libre, ha salido al mercado. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, señores. Con unas ventas excelentes. Y como tú dices, estoy nominada a premio en lo nuestro como mejor artista femenina del año en la categoría tropical. Así que todo el mundo a votar y buscar por mis redes ambarmusic.net y ambarmusical twitter y facebook. Cuéntame un poquito, este lanzamiento de esta nueva canción que vas a interpretar en estos momentos. ¿Tienes plena, tienes ritmos latinos? Cuéntame, ¿qué pasó? Mira, hemos hecho una versión exclusivamente para aquí, para ustedes, para Despierta América. Tienes plena, tiene cuatro, tiene guiro, tiene maraca, tiene todo lo que percusó. Este tema me va a hacer este éxito libre y es un merengue apambichado para bailar. Y aquí todos lo vamos a bailar al ritmo de plena. ¿Qué te parece? Ay, qué bueno, mi amor, cuéntame, ¿qué piensas hacer? ¿Cuáles son los planes tuyos para el próximo 2014? Mira, tengo muchísimos planes. En este momento, concentrándome en mi carrera, en todos los mercados, que gracias a Dios, mis temas se han convertido en los primeros lugares. Gracias a Dios. Vamos a estar visitando presentaciones personales, shows. Es una receta auténtica mía. Dame la receta tuya, para yo saber más o menos cómo funciona. Pues mira, la mía es bien sencilla. Son dos latas de leche evaporada. De leche evaporada. Una lata de leche condensada. Una lata de leche condensada. Una lata de leche de coco. Y dos galones de ron. Y dos galones de ron, no. Yo le he hecho dos tazas de ron, pero aquellos que quieran más, le echen más. Eso es algo. Pero el secreto es un té que preparamos, una receta de mi mamá. Ay, ya no la sabía. De jengibre, de canela, de clavos dulces. Te has equivocado, hace tiempo que mi alma te ha dejado ir. Ya soy libre, libre de tus cadenas, libre y enhorabuena, porque sobreviví. Ya soy libre, libre y me siento nueva, y más que me detenga, porque gracias a ti, ya soy libre. No sé que ya sé pensar que puedo ser tan débil. Debe ser que todo estima anda debajo. Deja ya de preocuparte por lo que me pase. Créeme que ahora sin ti me va mucho mejor. Ya hoy que te vaya bien, te veo en otra vida. Créeme que ahora sin ti me va mucho más, y más que me detenga, porque gracias a ti, ya soy libre. Créeme que ahora sin ti me va mucho más, y más que me detenga, porque gracias a ti, ya soy libre. Créeme que ahora sin ti me va mucho más, y más que me detenga, porque gracias a ti. Créeme que ahora sin ti me va mucho más, y más que me detenga, porque gracias a ti, ya soy libre. Créeme que ahora sin ti me va mucho más, y más que me detenga, porqueため a ti, ya soy libre. Porque el tiempo se llevó lo que me daba de ti Ya soy libre, libre de tus cadenas Libre y en hora buena, porque sobreviví Ya soy libre, libre y me siento nueva Y cuando me detenga, porque gracias a ti Ya soy libre Ya soy libre ¡Fuelta de aplauso para Amber y nos vemos mañana!